Millos, 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 millos. Hola amigos, lo dije o no lo dije, íbamos a estar felices, íbamos a estar contentos hasta que Millonarios perdiera de esta manera. Y es que sí, vamos a hacer un análisis en frío de lo ocurrido en el partido entre Once Caldas y Millonarios. Y sí, muchos me estarán preguntando en este momento, Austin, ¿vas a hablar del tema Salazar? Así es. Pero esto lo voy a hacer en un video aparte. Así que por ahora solamente vamos a hablar del compromiso entre Once Caldas y Millos. Así es, segunda fecha y Millonarios cae de visitante frente al Once Caldas por la mínima diferencia, 1 a 0. Y es que duele perder de esta manera. Y aunque bueno, acaba de empezar el campeonato, tampoco es para qué echarnos a morir. Decir que el equipo ya no sirve, que ya estamos eliminados de todo, que bueno, echarnos a la pena, no. Acabo de empezar, además era un partido de visitante, era un partido difícil, era un partido complicado. Del cual si sacábamos los 3 puntos, uff, sería la gloria. Si hubiéramos sacado un empate, estábamos bastante bien, pero desafortunadamente perdimos. Pero bueno, esto es fútbol. Podemos ganar, empatar o perder. ¿Qué es lo que pasa? La manera como se pierde no es la mejor. ¿Por qué? Porque es que Millonarios tuvo para ganar ese partido, tuvo para empatar ese partido también, sin mayores problemas. Pero al final, porque no hay gol, porque no tenemos quien la meta, perdimos. Y es que venimos hablando desde la pretemporada que en Millonarios hace falta un killer, un 9, un goleador, un tipo Cano. Es que estoy aburrido de decir que necesitamos un jugador parecido a Cano. Y unos dirán, pero ¿por qué te enfocas tanto en ese jugador? Porque es un pedazo de goleador y es lo que le hace falta a Millonarios en este momento. Y yo sé que no va a ser solamente para este compromiso, sino para el resto de la temporada también. Que bueno, de eso hablaremos próximamente, porque sacan a Salazar. Y entonces, ¿ahora qué van a hacer o qué vamos a hacer? Ojalá que se pongan las pilas en ese tema, pero bueno, no quiero hablar de eso ahora. Entonces, Millonarios domina, juega un muy buen primer tiempo, lo hace bastante bien. Como nos tiene prácticamente acostumbrados desde el 2018, en donde los jugadores muestran que tienen y saben con la pelota, que saben con la esférica. Pero el segundo tiempo ya es otra cosa. Sin embargo, digamos que los últimos minutos son los malos para Millonarios. Los últimos 20, 25 minutos es cuando sufrimos. Pero frente a Alonso Caldas sufrimos durante todo el segundo tiempo. Fue un desastre. Fue horrible la segunda parte. El segundo tiempo fue desastroso en su totalidad prácticamente. Y la opción más clara del partido que tenemos con Fabián González Lazo, el 9. Digamos que el que estaba jugando de 9 el día de ayer como titular. Un mano a mano clarísimo. Donde dice él que es muy fuerte. No pudo. No logró concretar. Un jugador que se vio un poco flojo. Luchó. Peleó. Bajó. Pivoteó. Digamos que hizo, entre comillas, un trabajo similar a lo que hace Ovelar. Pero de frente a portería, de cara a portería, de cara a remate. Igual que Ovelar. Cero. Digamos que tuvo un mano a mano bastante interesante con un defensor del 11 Caldas. Se lo sacó. Tuvo un remate con derecha. Y fue a China. Fue a China. Fue a donde Auche mandó la pelota. ¿Se acuerdan? El penal del año pasado. Bueno, esas dos pelotas están en Júpiter en este momento. Y es que esto es fútbol, amigos. El que no los hace, los ve a hacer. Es que es un dicho de vieja escuela, de la nueva escuela y de futura escuela. Es un dicho que nunca va a cambiar en el fútbol y en los deportes. Es que el que no hace los puntos, el que no hace los goles, el que no aprovecha las ocasiones para marcar. Amigos. Al final le terminan marcando. Y así perdió Millonarios. Es que Millonarios no perdió porque el 11 Caldas se vio muy superior. O porque hizo un partido espectacular. No. Millonarios perdió por Millonarios. Así de fácil, así de sencillo. No es por menospreciar el trabajo de Boder. Porque hizo un gran 11 Caldas. Donde también tuvieron ocasiones. Donde también pelearon. Donde también lucharon por los tres puntos. Pero es que Millonarios fue muy superior. Estamos hablando de muy superior. En la primera parte. Ocasiones por todos lados. Remates por todos lados. En los cuales el arquero. Que también hay que darle un mérito enorme. Al arquero del 11 Caldas. Sacó absolutamente todo. Pero. Y donde Pérez. Juan David Pérez. No estuvo. En su noche. ¿No? En su noche. En su tarde noche. No estuvo. Porque. Fue el que más ocasiones erró. Ay Pérez. Ahí es donde te necesitábamos. Era marcar un golecito. Para que el partido. Para que el 11 Caldas. Se desesperara. Se desesperara un poco más. Quizás. ¿No? Rompieran sus filas. En la zona defensiva. Y Millonarios pudiera atacar. Más fácilmente. Millonarios no marcó. No se aprovecharon las oportunidades. En el segundo tiempo. Millonarios prácticamente. No hizo nada. Salvo. Alguna. O cosita. Alguna. Cosita. Pequeña. Pero. Lo más claro. Fue lo de Lazo. Del cual. Horrible. 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 En este compromiso. Y. En resumen. Este fue el partido. ¿Por qué podemos tener buenos primeros tiempos. Pero malos segundos tiempos. O sea. ¿Por qué viene sucediendo esto en Millonarios? No solamente ahorita. Esto viene sucediendo desde el 2018. Digamos que casi dos mil. Pues no. Es que en el 2017 Millonarios jugaba mejor. O sea. Digamos que durante todo el partido. Pero es que desde el 2018 Millonarios viene con esa maña de jugar bien. Los primeros minutos. El primer tiempo. Digamos que los primeros minutos del segundo tiempo. Pero es un desastre por lo general en las segundas partes. O cuando vamos ganando 1-0. Las segundas partes se convierten en un calvario. Porque nos pueden empatar. Entonces. No sé. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué creen ustedes que le hace falta a Millonarios? O sea. ¿Qué? El planteamiento. Los jugadores. ¿Por qué se están cansando tanto? No sé. No sé. No sé. Es algo que tiene que corregir el profe Pinto. Pero con urgencia. Vale. Sí. Acabamos de empezar el torneo. Acabamos de empezar el campeonato. No es para echarnos a llorar. Todavía. Todavía nos quedan partidos. Y muchísimos. Además que eran partidos de visitante. Del cual Millonarios saca un saldo. Pues bien. ¿No? Un buen saldo. Digamos que tres punticos. De dos partidos de visitante. Pues no está mal. Lo ideal hubiera sido por lo menos conseguir el empate frente a Lonce Caldas. Y hubiéramos quedado bastante bien paraditos. Ahora tenemos la obligación de ganar en casa. Tenemos que hacernos fuertes en casa. Y yo creo que pues ganando nuestros partidos en casa. Haciendo el trabajo. Y sacando uno que otro puntillo de visitante. Podríamos pasar sin mayores problemas a lo que es la segunda fase del torneo. Y es que sí amigos. El resumen más claro es. A Millonarios le falta un goleador. A Millonarios le falta un goleador. Por favor. No sé. Es que no puede ser que nos estemos comiendo tantos goles de cara a portería. Algo que hay que rescatar. Vi bastante bien a Montoya y a Barreto. Los vi bastante bien en el primer tiempo. ¿No? Hablamos del primer tiempo. Donde los jugadores estuvieron mejor posicionados. A la ofensiva. Es que Millonarios tocó muy bien. Creamos paredes. Cambios de frente. Intenciones de ataque. Amigos. Estuvo bien. Estuvo bastante organizado en la zona ofensiva. Y digamos que también en la zona defensiva. También hubieron algunos errores. Como el del pelado Román. Que yo no sé que le pasa al pelado. Porque en el 2018. Tenía un nivel altísimo. Tenía un nivel bastante alto. Se acuerdan que incluso le había quitado la titular a Palacios. Y digamos que en muchos partidos lo hacía excelente. En este 2019. Irreconocible. Es como si fuera otro jugador. Bastante regular. Errores. En fin. Esperemos que mejore. Que coja ritmo de juego. Y que cada vez que el profe lo meta. Haga su trabajo. Haga un buen trabajo. Y otra cosa. No. Nadie en Millonario sabe centrar. Eso sí. Nadie sabe centrar. Qué pereza. De verdad. Es que son jugadores profesionales. Y es imposible que no sepan dar un berraco centro bien. Vanguero no sabe centrar. Montoya que es el 10. Y también pésimos centros. Barreto está igual. Bueno. En general. Es que estoy hablando aquí casi de que todos los jugadores. No saben dar un buen centro. Entonces dicen. Tenemos que aprovechar la altura de Obelar. Tenemos que aprovechar a Obelar por arriba. Y digamos que Alaso también. Porque son jugadores corpulentos. Así tengamos ahí a Ibrahimovic. Que mide. Que mide muchísimo. Así tengamos a Falcao. Que es un killer por arriba. Si no sabemos centrar. Nunca vamos a marcar de cabeza. Entonces es algo también que hay que corregir. Porque lo de centros. Lo de los centros. Sí fue horrible. Tanto en el primero como en el segundo tiempo. Horrible. Pero digamos que. Como les digo. Repito. Hubieron muy buenas cosas en el primer tiempo. Si nos hubiéramos mantenido de esa manera. Yo creo que hubiéramos marcado. El problema es cuando te comes tantas ocasiones de gol. Al final terminas reventado. Al final terminas cansado. Y hay un segundo rival que también está jugando. Y el Once Caldas lo hizo bien. Es que el segundo tiempo. Fue del Once Caldas. Se vinieron con toda. Pelearon. Lucharon. Forcejearon. O sea. Estuvieron ahí. El Once Caldas estuvo ahí. Punzante. Punzante. Aunque no era muy claro. Si estuvieron ahí. Punzantes. Punzantes. Hasta que se rompió. No. Es que. El que lo insiste. 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 Al final lo consigue. Y lo consiguieron amigos. Le ganan a Millonarios. Por la mínima diferencia. Y ya nos toca empezar a pensar. En el partido de local. Así que bueno amigos. Espero que les haya gustado. Mi pequeño. Mi humilde análisis. No me quiero enrollar más. En definitiva. Nos falta alguien. Que la meta. Se están creando. Se está llegando. Se está llegando. Porque bueno. Hubieron buenos remates. Remate de Barreto. Remate de Montoya. Pérez también. Varios remates. Bueno. Jaramillo tuvo un par de remates. Pero muy defectuosos. Efectuosos. Pero falta el gol. Amigos. En el fútbol. Por muchas ocasiones. Que crees. Y no marques. No vas a ganar. Así de fácil. Y ojalá que esto. No nos pase. En. En los demás partidos. ¿Vale? Así que. Definición. Definición. Y definición. Así que bueno amigos. Hasta aquí. Vamos a dejar este video. Espero que les haya gustado. Por favor. Déjenme un like. Quiero que me dejen aquí. En los comentarios. Todas sus opiniones. Ay. Dios mío. Y ojalá ganemos el próximo. Ojalá ganemos el próximo. Lo ideal. Lo ideal. Es empezar muy bien. Al principio. Es muy importante. Para que al final. No estemos penando. No estemos sufriendo. Por uno. Por tres. Por seis puntos. No. Por eso es importantísimo. Empezar ganando. La mayoría de partidos. Al principio. Para ya estar más tranquilitos. Al final. Y no empezar a hacer. Las famosas cuentas. Así que ya saben. Por favor. Dejen un like. Suscríbanse. Para más. No siendo más. Me despido. Y nos vemos. Hasta la próxima. 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 Gracias por ver el video.